Un Nahual, según el folclore mexicano, es una persona con el don de transformarse en un animal, insecto, ave o hasta en algún fenómeno meteorológico. Otros por lo general usan su poder para apoderarse del alma de alguien y así enfermarlos. También se han comprobado sus transformaciones demoníacas en animales infernales que en su recorrido nocturno solo dejan olor a muerte. Hace 30 años, mi abuelo Gonzalo, quien era un anciano de 70 años, pero de un físico atlético y una estatura de metro ochenta, me había invitado al rancho de San Luis Potosí para vacacionar y distenderme de la vida de México y acepté. Recuerdo que era en el mes de octubre y la luna brillaba en todo su esplendor. Luego de cenar, la abuelita me preguntó en cuál habitación quería yo dormir y le mencioné que en la del fondo. Mis abuelos aceptaron solo con la condición de que rezara antes de dormir y que atorara la puerta con la silla por mi seguridad. Esas recomendaciones se me hacían exageradas, pero las cumplí. Atoré la puerta con la silla, recé antes de dormir y solo dejé la veladora de la virgen prendida. Estaba muy cansado del viaje y no quise pararme ni al baño, así que continué durmiendo. A lo lejos, entre sueños, se escuchaba un ruido como de alguien estando en la cocina tratando de comer algo de la despensa, pues mi cuarto estaba junto a la misma. De pronto, alcancé a oír como algo mugía y a la vez rasguñaba el piso, como unas garras o peor aún, como unas pezuñas. Esto me asustó mucho y atiné a levantarme para inspeccionar, pero solo tuve valor para encender la luz. Entonces giré la cabeza y alcancé a ver que había un animal en mi habitación. Era un enorme puerco que se erguía en dos patas y estaba tratando de apagar la luz de la veladora sin éxito, ya que el resplandor lo hacía retroceder de allí, chillando con furia al no poder hacerlo. Yo estaba paralizado de miedo, pues era algo que jamás había visto. Traté de pararme, pero mis piernas no me respondían. El animal me vio y se abalanzó hacia mí. Me acercó su asqueroso hocico a la boca de manera repugnante y fue ahí cuando lancé mi grito de auxilio. Mi abuelo me escuchó y acudió a mí, pero como tenía atorada la puerta con la silla, se metió por una ventana. Cuando entró, vio con temor a ese horrendo cerdo encorvado y erguido como un humano y se abalanzó sobre él para enfrentarlo. El cerdo trataba de morderlo y mi abuelo evitaba esos ataques. Yo reaccioné, tomando la vela de la virgen y acercándosela al monstruo. En ese momento, éste se retorció y desesperado no hallaba por dónde huir, hasta que lanzó a mi abuelo contra la pared. Fue entonces cuando mi abuelo sacó su afilado machete y lo trató de matar, pero el cerdo increíblemente se convirtió en segundos en un alacrán y huyó por abajo de la puerta para perderse de vista. Quedé sin aliento y sin comprender qué era lo que había pasado y con mucho temor esperé al canto de los gallos que anunciaban el nuevo día. Al amanecer, mi abuelo me pidió no contar nada de esto a mi regreso a la ciudad, pero luego supe que esa bestia era la reencarnación del ex dueño de esa hacienda, que fue castigado por tirar toneladas de comida en vez de regalarla a los pobres. Al día de hoy, aún no salgo de mi asombro y espero que ese cerdo nahual no regrese nunca más. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, activa la campanita incluyendo todas las notificaciones.